Hay hoy una especie de euforia en el gobierno porque hicieron una gran colocación de deuda. Hoy se emitieron títulos públicos por 16.500 millones de dólares. El gobierno salió a pedir fondos, dinero, dólares frescos. ¿Para qué? Básicamente para pagarle a los fondos buitre hacia el viernes unos 11.000, 12.000 millones de dólares y el resto para empezar a cubrir parte del déficit fiscal. Dentro del financiamiento, dentro del endeudamiento permitido en el presupuesto, el gobierno este año quiere financiarse menos con emisión monetaria, menos con emisión de pesitos del Banco Central y más con crédito externo, con endeudamiento externo. Y finalmente hoy terminó colocando 16.500 millones de dólares. Una colocación récord para lo que ha sido Argentina, yo diría, en las últimas décadas. Le ofrecieron al gobierno más de 60.000 millones de dólares, si quería tomar como deuda. Se quedó con 16.500 millones de dólares. En cuatro títulos públicos. Ahora les voy a explicar la clave de todo esto, que es la tasa de interés a la cual se endeuda el gobierno en esta nueva etapa. A través de cuatro títulos públicos que emitió en el mercado de capitales internacional, básicamente en el mercado de Nueva York, de Wall Street, el gobierno consigue 16.500 millones de dólares de dólares frescos. En un título a tres años, a una tasa del 6,25% anual, consiguió 2.750 millones de dólares. En un título a cinco años, con una tasa del 6,87% anual, consiguió 4.500 millones de dólares. En el título a diez años, a una tasa del 7,5% anual, consiguió la mayor cantidad de fondos, 6.500 millones de dólares. Y en el título a 30 años, a una tasa del 8% anual, consiguió 2.750 millones de dólares. En total son 16.500 millones de dólares. A ver, estas tasas de interés a las que logra colocar el gobierno después de haber hecho acuerdo con los fondos buitre y está desbloqueando lo que había sido el default forzado por Griesa. Es decir, la idea de que si no se le pagaba a los buitres, no se le podía pagar a ninguno de los acreedores que tenía la Argentina, a los cuales se habían regularizado en los canjes de deuda de 2005 y 2010, son tasas de interés sustancialmente menores a las tasas a las cuales colocó deuda el Estado argentino en los últimos años. Por ejemplo, este título de 10 años al 7,5% anual, que es la tasa de referencia para un bono de 10 años, para que tenga una idea, la última colocación grande que hizo el kirchnerismo con Cristina en el 2012 cuando se le pagó la expropiación de YPF a Repsol, se emitieron 6.000 millones de dólares a una tasa del 12% anual en dólares. Es decir, a una tasa muy, muy elevada. Y en su momento, kirchner, en el año 2007, colocó títulos a 10 años a Venezuela, el Boden 15 en ese momento le dio a Venezuela, a una tasa en ese momento que estaba en casi 15% anual en dólares. Es decir, una tasa elevadísima. ¿Significa esto que se le ha abierto al gobierno un mercado ilimitado de deuda barata? No, en absoluto, porque si bien estas tasas, y sobre todo esta que es la de referencia, 7,5% anual en dólares, parece una tasa baja en relación a las tasas que le cobraban a Argentina en los últimos años, todavía sigue siendo una tasa muy elevada respecto a la tasa que le cobran los restos de los países latinoamericanos, dejando Venezuela de lado. Y por eso se entiende también el apetito de los inversores, de los acreedores, por prestarle a Argentina, porque es un excelente negocio prestarle todavía estas tasas a la Argentina. Hoy el Día de la Nación publicó un gráfico muy interesante que muestra cuánto tiempo tiene que pasar para que un inversor, un acreedor externo que quiere comprar un título público de la Argentina o de Chile o de Estados Unidos, cuánto tiene que pasar para que pueda, con la capitalización de los intereses año a año, duplicar la inversión, es decir, duplicar lo que invirtió en ese título público. Y fíjense, Argentina sigue siendo con una tasa del 7,5%, del 7,5% anual en un título a 10 años. En poco más de 8 años, ese acreedor duplica lo invertido. Y visto desde el Estado argentino, en poco más de 8 años se duplica la deuda, es decir, se duplica lo que se tomó como crédito. Para que tengan una idea, si el mismo inversor, si el mismo acreedor, toma o compra, como han hecho en los últimos años a grandes cantidades, un bono de Chile, tienen que pasar 20 años para que ese inversor pueda duplicar su inversión. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que paga anualmente Chile, cada vez que sale a tomar crédito en bonos a 10 años, crédito en dólares a 10 años, es 3,4% anual en dólares, menos de la mitad de lo que pagó hoy día la Argentina. Por eso insisto, Argentina está pagando mucho menos de lo que pagaba en los últimos años, pero todavía es una tasa cara respecto a lo que pagan otros países de la región. Brasil, con todos sus problemas, paga 6% anual en dólares, México paga 4%, Bolivia paga 5%, Chile paga poco más de 3% anual en dólares. Y no es menor, y por eso también se explica, más allá de que el equipo económico ha tratado de despejar todos los obstáculos de los fondos buitres, de Griesa, para salir al mercado lo más prolijo posible y conseguir mucho financiamiento, y hoy lo ha conseguido, consiguió 16.500 millones de dólares, tengan en cuenta que del lado del acreedor, invertir en un título público, por ejemplo, el más seguro del mundo, el Tesoro Norteamericano, y todo el mundo le presta a Estados Unidos para financiar su déficit fiscal, el inversor tiene que pasar 38 años para que pueda duplicar su inversión, o tienen que pasar 38 años para que Estados Unidos, cada vez que emite deuda, se duplique el monto de esa deuda que emitió. En cambio, Argentina, ojo, que todavía son tasas muy elevadas. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que el gobierno no se tiene que engolosinar, es decir, que el gobierno ha abierto una ventanilla de financiamiento, que es fundamental. Argentina tiene déficit fiscal en los últimos años, y este año va a tener un déficit fiscal de 20.000 millones de dólares, más de 300.000 millones de pesos. Cuando hay déficit fiscal, hay deuda, hay endeudamiento, porque es la única forma en que cierra los números el Estado argentino. En los últimos años, el kirchnerismo cerró los números endeudando al Tesoro Nacional con el Banco Central. Es decir, el Banco Central le emitía pesos y le daba al Tesoro Nacional, y el Tesoro Nacional le daba un bono y le decía, pagaré a 10 años, a 15 años, algo que después se va refinanciando, pero es una deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central. Se agotaron las reservas del Banco Central, que fue la otra forma de cubrir el déficit, y el gobierno actualmente, como sigue con ese déficit, y hoy ha dicho Prat-Gay que ese déficit va a seguir, el déficit fiscal, que no se puede cerrar por una cuestión política y social en los próximos años, ha decidido financiarse, en parte con emisión monetaria, la mitad del déficit se va a cubrir este año con emisión monetaria, y en parte emitiendo bonos en el exterior, emitiendo títulos públicos. Pero no es solamente el Estado Nacional que va a hacer esto, sino también lo van a hacer las provincias. Acá hay un grupo de 5, 6, 7 provincias grandes que van a salir a emitir en los próximos meses 4 mil millones de dólares, porque también tienen que cerrar sus cuentas. No tienen financiamiento. Hasta ahora le pedían al Estado Nacional que imprimiera billetes y les pasara los billetes a cada una de las provincias. Como la fórmula de imprimir billetitos se fundió, se terminó, porque eso ha terminado en la inflación imparable, en la devaluación recurrente de los últimos años, bueno, el gobierno está ensayando la otra fórmula, que es tomar endeudamiento en dólares en el exterior, a una tasa hoy más baja que en el pasado, pero todavía alta. La pregunta clave acá es, ¿cómo hacemos para hacer sustentable esta economía en los próximos años achicando el déficit fiscal? Argentina no es Estados Unidos, no puede vivir permanentemente con déficit fiscal, es decir, permanentemente endeudándose, y en todo caso, ¿cómo aprovechamos el crédito externo para desarrollar al país? Para hacer rutas, para hacer puentes, obras de infraestructura, esa va a ser la clave de los próximos años, porque atención, lo que va a emitir de deuda este año la Argentina, hoy se emitieron 16.500 millones de dólares, pero está calculado que como mínimo, entre lo que van a emitir las provincias y lo que tiene que emitir todavía el gobierno nacional de acá a fin de año, Argentina va a emitir 22.000 millones de dólares en los mercados. Bueno, esto es más de lo que han emitido en los últimos años a tasas mucho más bajas, los cuatro grandes países que salieron a tomar deuda en cualquiera de los años, en los últimos años, estoy hablando de México, Brasil, Colombia y Perú juntos, nunca emitieron, todos juntos, en un año, lo que va a emitir este año de deuda el Estado argentino entre la nación y las provincias. Así que atención con este tema, el gobierno ha pasado un casillero, si se quiere, pero tiene el desafío por delante de salir del círculo vicioso en el cual había caído el kirchnerismo, pero no caer en el círculo vicioso que ya lo conocemos de la década menemista, donde el déficit fiscal se cubría con endeudamiento y un día que cambiaron las condiciones internacionales se acabó el financiamiento y todo estalló por los aires. ¡Gracias!